A través de un convenio que desde el municipio de Perico, en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación, se ha tratado de acordar una serie de acciones y trabajos que tienen que ver con la asistencia, con brindar el asesoramiento y también un poco la intervención de todo lo que tiene que ver con el Centro de Asistencia a la Víctima, que es una dependencia de este Ministerio Público de la Acusación, que pertenece al Poder Judicial. Bueno, en este caso, el día de hoy, a través del equipo interdisciplinario del Ministerio, juntamente con el doctor Joaquín Campos, buscando la manera de descentralizar un poco las instituciones, este tipo de asistencias, llevarla a los barrios, a las localidades de la provincia, del interior, para que el vecino pueda acercarse, quizás despejar algunas dudas cuando hacen algún trámite o alguna denuncia respecto a delitos penales. Todo lo que tiene que ver con, como bien vos decías, por ahí cuestiones de violencia, en casos de abuso también, en casos de lesiones, el asesoramiento también en querellantes, todo lo que tiene que ver con delito penal. Bueno, ellos hoy están acá en el Barrio Cultural, más precisamente en el Polideportivo del Barrio, buscando por ahí un poco centralizar todos los barrios, los 11 barrios que están en el sector de la nueva ciudad, para que ellos, la gente se pueda acercar y hacer cualquier consulta que tengan respecto a ese tema. Bueno, es muy importante esto, ¿no? De asesorar, de darle información, que obviamente ante un caso de violencia de género no están solos, ¿no? Obviamente ni solos tampoco, así que pueden acercarse a diferentes puntos. Están trabajando ustedes cotidianamente para brindar asistencia también, ¿no? Sí, sí, todos los días desde el Consejo de la Mujer, que pertenece ahora a esta dirección, estamos articulando con otras instituciones, bueno, en este caso con la gente del Ministerio Público, pero también así con la Defensoría Penal, con la Defensoría Civil y otras instituciones de acá del Poder Judicial. En este caso, bueno, todo lo que tiene que ver, como te decía anteriormente, con delitos penales, que es bastante amplio. Y cuál es, por ahí, el problema de las personas es que muchas veces hacemos una denuncia y no le damos el seguimiento, no sabemos si esa denuncia tuvo curso, por ahí si prescribió o quizás si de alguna manera la Fiscalía tomó intervención para saber, no más que nada, el seguimiento de esa denuncia. Tenemos muchos casos, muchas consultas nosotros en el área, precisamente, siempre nos dicen que no saben si hicieron exposición o denuncia, no saben cuál es la diferencia entre una exposición y la denuncia. Entonces, para ese motivo están ellos acá para poder despejar cualquier duda. Y bueno, que la gente aproveche esta oportunidad, ¿no?, de que ellos están trayendo su servicio y están en el equipo de psicólogos, de trabajadores sociales, de abogados, justamente para poder despejar cualquier duda que la gente tenga. ¿Hay intenciones de continuar con esta medida, con esta medida de trabajo, por recorrido de diferentes barrios que son vulnerables ante estos hechos, que, bueno, obviamente no queremos que esto suceda? Sí, sí, totalmente. Justamente, justamente en una charla ayer con la Secretaría de Gobierno, la señora Marta de Greco y la gente del Ministerio, las autoridades del Ministerio, hemos decidido, quizás en un lapso de tiempo, dentro de unos pocos meses, podamos también llevar este servicio a la zona de las campitas, zonas rurales, ¿no?, que quizás en esos casos son los casos que tenemos más de más relevancia por cuestiones de abuso, de violencia intrafamiliar, y bueno, también en unos casos que han tenido por ahí situaciones confusas, ¿no?, sobre algunas lesiones, entonces por esos motivos vamos a poder también acercarnos, quizás va a ser el CIR Rural, teniendo justamente esta oportunidad que se puso en funcionamiento el CIC, y bueno, toda esta gestión, bueno, los respaldan muchísimo, ¿no?, nuestro licenciado, el intendente Luciano de Marco, que siempre está buscando optimizar las áreas, tratando de llevarlas al territorio, saliendo un poco, ¿no?, de las instituciones, y acercarnos los beneficios y las asistencias a los vecinos.